Hoy en el programa, ya mismo, nos vamos hasta Arenasa, en Lincoln, provincia de Buenos Aires, para vivir la tercera fiesta grande del Pago Chico. Enseguida se viene la acción con la categoría Cuero Tendido. Después llega la categoría Espectáculo, Bastos con Encimera y Las Montas Especiales. Además, recorremos esta tranquila región, conocemos parte de su historia y visitamos el museo. Y como siempre, la más completa agenda para conocer y disfrutar una verdadera fiesta campera. Quedate, que ya tenemos todo dispuesto para ir jineteando en el Mediodía del País. Hola, bienvenida familia tradicionalista. Ya estamos nuevamente jineteando la creación de Cacho Ledesma por el 9, la cita de todos los sábados al mediodía. Antes de comenzar, te recuerdo nuestras redes sociales, ahí nos podés encontrar en Facebook y en Instagram como arroba jineteando TV. Y si no, también te podés comunicar con la producción de nuestro programa al WhatsApp al 11 40 70 42 44. Y hoy es el día de la primavera y por eso nos vamos a festejar desde Arenasa, en el partido de Lincoln, provincia de Buenos Aires, donde se realizó la tercera edición de la fiesta grande del Pueblo Chico. Te dejo con el relato de Marcelo Pellejero. Gracias, Bretaña. Muy buenos días. Qué niebla, ¿no? Marcelo Pellejero les habla. Como digo cada sábado, porque la cita es cada sábado por Jineteando y por el 9, asumiendo el compromiso de ser la voz de este prestigioso programa y que fue el pionero, donde se vieron las primeras jineteadas por la tele, por la pantalla, ahora por el 9, para todo el país y el mundo también. Te trajimos a la tercera fiesta grande del Pueblo Chico en Arenasa, partido Lincoln, provincia de Buenos Aires. Y por acá estamos. Siempre en la pantalla aparecen los asados, pero eso es porque los camarógrafos de Jineteando tienen mucha hambre. Aquí están los caballos de Jineteada, los caballos reservados, y hay una linda historia para contar algún día, cuando tengamos tiempo. Amigo Gastón Rosales, que está por ahí y compartiendo la coordinación de esta fiesta con Carlos Rodríguez. Lindo Poncho Pampa tiene también. Bien, Gastón Rosales es un hombre muy de a caballo, que lo hemos visto muchas veces a través de la pantalla en los grandes festivales. Flamea la bandera argentina. Esta es la apertura, esta es la portada de la fiesta. Y aquí comienza esta tercera fiesta grande del Pueblo Chico en Arenasa, partido de Lincoln. Donde te trajimos a pasear, donde se llegaron las cámaras de Jineteando, y donde te vamos a contar todo este espectáculo. No solo que te lo vamos a contar, sino también que te lo vamos a mostrar por esta pantalla, la del 9. Cada portada, cada apertura en un campo de Jineteada, abre las puertas a un espectáculo importante. Yo siempre digo que cada uno de los espectáculos que se realizan en nuestra patria, qué lindo el Valle de Encerado, diga, ahora lo echaron al medio. Cada uno de estos espectáculos que se televisa, que se ve por el 9, que se ve por Jineteando, es una ventana abierta de las tradiciones argentinas al mundo, de nuestras tradiciones, de lo nuestro, de lo tradicional. El marco de los pingos de Jineteada, por allá por el fondo, y la gente de a caballo que viene pegando la vuelta, porque estamos en la apertura, tercera fiesta grande del Pueblo Chico en Arenasa, provincia de Buenos Aires. El 21 y 22 de septiembre, una nueva edición de bravura, destreza y coraje en el predio Tito Saluso, Las Varillas, Córdoba, capital de la Jineteada. El sábado 21, desde las 15, Jineteadas en categoría Grupa, Jineteada de Petizos, Prueba de Riendas a las 21, Gran Peña Bailanta Tradicional y por primera vez Recital del Pampa Cruz. Domingo 22, desde las 9, apertura, 150 montas, 3 categorías, sensacionales broche de oro, monta especial de Emiliano Lali, campeón argentino 2019, en La Guaracha, de Tito Saluso. Informes a los números en pantalla. Los esperamos 21 y 22 de septiembre, en Las Varillas, Córdoba. La Bastida, Goinas, 100% Argentinas. Domingo 22 de septiembre, decimosegundo encuentro de potros y jinetes, en La Quinta de López, Ruta 14, kilómetro 14, Piñeiro, Santa Fe, primer contrapunto interprovincial de tropillas. Buenos Aires, entre Ríos, Córdoba y Santa Fe, en categoría Bastos con Encimera, con la participación de afamadas tropillas. Rueda, en cuero tendido con riendas, broche de oro en clinas y para bailar, los cosos del folclore. Relato, Luciano Martínez, Payadores, Juancito Almada, Diego Pugliese. Informes al número en pantalla. El 22 de septiembre, todos a Piñeiro, Santa Fe. Si querés volver a ver este y todos los programas anteriores, podés ingresar ya mismo a nuestro canal de YouTube, Gineteando TV. Ahí vas a poder suscribirte y es totalmente gratis. Ahora sí, nos vamos hasta el campo de las destrezas, en Lincoln, para vivir la categoría cuero tendido. Afirmándolo al palo por si se mueve, los muchachos palenqueros. Va a comenzar la cosa, la gente de trabajo, cada cual a su puesto, y esto funciona como los engranajes de un motor. Desde la gente que está en el fondo, desencillando, hasta las que se ven acá trabajando. Todos los lugares son muy importantes en un campo de Gineteada y en todos los lugares tiene que haber gente que sepa lo que está haciendo. ¿Cómo le va familia? ¿Ustedes son la familia de la Gineteada? También son nuestra familia, la familia de Gineteando. El vasco Alacia salió con todo, me lo echó al cogote y me lo perdió. Qué lindo para verlo otra vez porque el caballo salió muy fuerte. El vasco iba bien sentado. Medio le movió la gorra, ventiló al revenque, por allí lo echó al cogote y de ahí como a la pileta. Kevin González en el otro palenque se está acomodando porque le ha tocado el número dos. Y desde ese palenque, vamos a ver qué pasa. Kevin González, revenquen alto del capataz de campo, se corrió la careta, escondió la cabeza, por allí se puso difícil la cosa. Y Kevin salió parado y con una rienda en la mano también. Bien, esta monta del cuero tendido es una monta difícil y donde los tropilleros por ahí aprovechan para que los pingos de dos años, dos años y medio y parecidos a tres también, tengan sus primeras armas en la Gineteada. Y también la juventud. Claro, tienen una agilidad estos chicos. José Telechea, por el apellido, es vasco. José Telechea, medio lo quiere correr, volvió al cuero, lo corre otra vez, lo echa al cogote. Y con qué agilidad se está levantando José Telechea si yo me caigo de esa manera, tardo una semana en levantarme de ahí. Matías Vivanco está atento porque le ha tocado un lobuno chiquito. Gastón Rosales, capataseando el campo, muy bien montado también. Ahí salió el que le decía, el chiquito, pero como grano de pimienta, es chiquito y es picante y mirá lo que hizo el chiquito. Me lo perdió nomás y allí lo vemos martillando fuerte, se retuerce el chiquito, lo ladea, lo ladea, lo sienta en las costillas, largó todo, largó rienta, largó rebenque, largó todo el Ginete. Jueves 26 de septiembre, en Carmen de Areco, provincia de Buenos Aires, la fiesta del pueblo. Gran desfile y Gineteada con entrada libre y gratuita. Inauguración y bendición del predio Sueño Gaucho, tradición para toda la familia. Concentración de centros tradicionalistas y tropillas. Desfile por las calles de la ciudad. Gran pericón nacional. Entrevero de tropillas, exhibición de pato. Gineteadas en bastos con encimera. Con renombradas tropillas. Broche de oro animan. Jorge Torres y el indio Pampa. Payador. Uberfil Concepción. Y gran cierre musical en la plaza principal. A las 21, Arbolito. Y a las 22, Damas gratis. Dirección general, Marcelo Berlingeri. Informes al número en pantalla. Auspicia, Municipalidad de Carmen de Areco. Gestión, Marcelo Scansi. Estaremos con el programa Gineteando. Las mejores fiestas del país las encontrás en la agenda de Gineteando, que están para informarte y para que puedas disfrutar de un verdadero día de campo. Mirá. Domingo 29 de septiembre. Cuarta gran jineteada y prueba de riendas en el Parque Municipal Juan Silva de Rauch. Monta en tres categorías. Cuero tendido, grupa y bastos con encimera. Prueba de riendas con la ficha del talar. Dos montas especiales. El paso doble de Julio Mendizábal con Freddy Gatica en bastos. La sal gruesa de los hermanos Ortega con Javier Echebeguren también en bastos. Además, el acara de perro en la vinchuca de Carlos Islas con Nazareno y Carlos. Seis reservados de Néstor Sosa y Freddy Gatica. Mariano Oñaso, Javier Echebeguren, Adrián Fernández, Damián Milovich, Eber Ale y la animación. De Gustavo Avello, Néstor Ramello, Mario Almirón, Nacho Basteiro y Claudio Iglesias. Coordinación, José Iruzqui Velari Familia. Informes al número en pantalla. Los carteles de la buena bebida, la buena gaseosa y el buen vino, toda la familia por allí saludando, que es la familia de la ginateada. Saludo a Miguel Ángel Ferreira, allá por los pagos de Carlos Tejedor, que estuvimos en la ginateada del año el domingo y nos atendieron muy bien. Ahí va Brian Silva, señores, de cojinillo blanco. La viene peleando el hombre y queda en los brazos de los apadrinadores, que están trabajando muy bien y que después se los voy a nombrar. Marcelo Osmar, ahora, se echó un pañuelo blanco a la espalda del hombre, mamita, qué galope de esparejo tiene, y me lo perdió a Marcelo Osmar. Del otro palenque se acomoda Walter Benítez, allí lo vemos a Walter Benítez, le gusta íbice, no estará largo, no estará corto, escondió la cabeza, parece que le quedó bien. Va de acuerdo también a la fuerza, a la agilidad, a la cintura, a la vista, al coraje, a todo lo que tiene que tener un jinete para este difícil deporte de la ginateada. Seguimos la continuidad del espectáculo con el cuero tendido y, en este caso, Maximiliano Segovia, que está buscándole enriente, hizo visera con el brazo y le pegó un chiló por la verija como para que se despierte, lo echó al cogote y me lo pierde para el lado de montar. De ese lado se monta, del izquierdo. Ahí está, Maximiliano Segovia, entonces, que en esta jornada le ha tocado caer, dice por ahí algunos animadores que no hay monta perdida. Y este es Renzo Muñoz, vamos a ver la suerte que tiene. Livianito le cayó, lindos cuerpos de esas edades, entre 17 y 20 años, para esta categoría. Renzo Muñoz, que está de a caballo, lo echó adelante y también cayó en cuatro patas, martilló fuertísimo la yegua Zeina y me lo pierde a Renzo Muñoz. Los jurados se van a juntar ahora para contarnos que el segundo premio es para Brian Silva y el primer premio para Walter Benítez. Atahualpa dijo una vez, Dios hizo al hombre y al vino para que se puedan juntar. Dios es todopoderoso, que se haga a su voluntad. Así que Marcelo Pellejero, como siempre, invita por Gineteando, por el 9, nos tomamos un buen vino y seguimos, no te vayas, en Gineteando. Cambiamos nuestro envase pensando en cada uno de nuestros consumidores. En el anfitrión, anfitrión. En los más fríos, pero afectuosos. Y en el que tiene todo calculado. Nuevo termidor con tapa. Cierra por todos lados. El 29 de septiembre, 18º Festival de Gineteada en el predio Carlos Rionda, Venado Tuerto, Santa Fe. Pialadas de novillos por equipo de cuatro. Rueda categoría grupa y bastos con cinco tropillas. Cabalieri de Chacabuco, hermanos Rionda de Santi Espíritu, Pedro López de Belvil, Villán de Santi Espíritu, Carlos Rionda de Venado Tuerto. Gran final con cuatro reservados. La actuación especial de Carlos Ramón Fernández, el chacarero cantor. Anima, Darío Barzola y Lalo Arce. Payador, Samuel Tito Garcilaso. Coordinación general, Carlos Rionda. Informes al número en pantalla. El 29 de septiembre, todos a Venado Tuerto, Santa Fe. Y ahora sí, volvemos hasta Arenasa, esta tranquila ciudad del partido de Lincoln, para conocer un lugar que atesora parte de nuestra historia y de nuestra tradición. Mirá. A 35 kilómetros de la ciudad de Lincoln, provincia de Buenos Aires, por la Ruta Nacional 188, se encuentra Arenasa. En el año 1903, se habilitó la estación ferroviaria. Y de a poco, se convirtió en una localidad. Nosotros fuimos hasta el Museo Municipal a conocer un poco más la historia de este lugar. El museo cuenta con siete salas. Acá, bueno, en esta que estamos en este momento, es la sala de instrumentos de música. Y tenemos también algunos juguetes. También hay un rincón dedicado a los juguetes. Y también tenemos otro sector dedicado al corte y confección, que era una de las cosas que estudiaban las mujeres en su época. Después tenemos otra sala dedicada a la vida cotidiana, que está armada a lo que sería una cocina de una familia, con todos los objetos que se usaban en ese momento. Después tenemos otro rincón, un despacho de bebidas y un tipo de almacén de ramos generales. Una peluquería, el sector telefónico. Y, bueno, tenemos lo que es música también y radios, otro sector. Y objetos del cine también, porque el pueblo tuvo dos cines en su época. Fue un pueblo muy importante. Llegó a tener en la década del 40 casi 4.000 habitantes. Hoy somos 1.800. Y si todavía no fuiste a una verdadera fiesta de campo, te invito a que mires la agenda de Gineteando, que elijas una y que vayas a disfrutar de una fiesta bien tradicional. El 29 de septiembre se viene la grande de Mercedes. Montas con cuero tendido, entrevero de tropillas, ruedas bastos con encimera y tres montas especiales. José Andraca en el vino tinto de Andraca, Gervasio Lennon en el gran Jaime de Jafar y la actual campeón de Jesús María, Emiliano Lali, en el halcón de Altamiranda. Ánima, Ariel del Carré, Payadores, Tato Vaqueros y Pedro Sauvided. Comenzamos con el segundo bloque del programa de hoy y ante todo queríamos agradecerles por el apoyo que nos brindan semana tras semana a través de nuestras redes sociales y también recordarles nuestro WhatsApp para comunicarse con la producción del programa al 11 40 70 42 44. Ahora sí, seguimos festejando la primavera desde el campo de las destrezas, desde Arenasa, Partido de Lincoln. Te dejo con el relato de Marcelo Pellejero. Seguimos en la tercera fiesta grande del pueblo chico por acá, por Arenasa, Lincoln, provincia de Buenos Aires y estas imágenes son las imágenes previas al espectáculo. El Indio Pampa aprendió a escribir. ¿Cómo vamos adelantando, mi amigo? Le mandamos un saludo al hombre de Villegas, el Indio Pampa. El público de la jineteada. Cada vez que uno ve a través de la pantalla el público de la jineteada, es como que te da envidia. En cada una de esas ranchadas, en cada una de esas mesas, da ganas como de pasar a saludar y probar un poquito de cada cosa porque van bien acomodados, ¿eh? La pucha. Bien, Jineteando los acompaña y Jineteando pasa por todas las mesas, por todas las ranchadas y disfruta de pasada con todo lo que esta gente ha traído. Ahí están los saludos. Acordate que se viene el mes de octubre y vamos a andar encendiendo un fogón con Fortín Patriotas de Casbas en Darregueira. El fogón de Darregueira está publicitando con Jineteando y se va a llenar de gente. Comeremos el asado con Daniel Piri el 14 de octubre allá por América y terminamos el 18, 19 y 20 de octubre por el Carmen de las Flores, por la fiesta grande de las Flores con un montón de novedades. Clina, Grupa y Bastos y Encimera clasifica Capital Federal para Jesús María. Sí, en las Flores, mi amigo. Marcos Lucero. En el croto de la marca de Rapá ahí lo tenemos, un overo que viene martillando fuertísimo con el Bastos y Encimera porque esta es la categoría y Marcos Lucero después de estos 12 segundos que no le costaron demasiado quedó en brazos de los apadrinadores. Correntino Sarabia le acomodan el canoero de la marca de Perugini. Ahí estamos, lo sacó atajando el hombre. Mamita, se requintó el sombrero como palamberla aparece. Fueron al suelo, volvió a salir junto el hombre y no pudo aguantar el tirón y me lo pierde. Pero fíjense cómo clava las patas el pingo y entra a martillar fuertísimo y de esta manera se pasa y el hombre le quiere salir y le sale nomás. Y al sentarse arriba al recao medio se pasa de largo y bueno, son cosas de la girapeada. No es para cualquiera tampoco, es merecedor y muy ponderable porque tampoco se cayó de un banco y así están los amigos asistiendolos porque gracias a Dios no pasó nada. Pájaro Jiménez en el mate de la marca de Bernicú. Un caballo gateado que arrancó de revoleo otro más, una reculada, qué difícil en la boca. Ahí estamos, el Pájaro Jiménez que está de a caballo y ahora sí se tendió a corcoviar y ahora sí empezó a mostrar lo que tenía el caballo gateado y lo que tenía Pájaro Jiménez también para responder todas las preguntas. Qué lindo el caballo tordillo que anda montado el apadrenador. Los muchachos que andan trabajando Jesús Ocampo, Mauricio Ramírez y el polaco Jéver, los apadrenadores. Colo Garduño, allí lo tenemos, salió echado para atrás el hombre como ve en Teveo en la pella y lo va aplaudiendo por las paletas, se pone de punta, le flamea el penacho, es buena la pelea, es buena la corcoviada que está echando la pulpera de la marca de Bernicú y el Colo Garduño queda en los brazos de los apadrenadores. 28 y 29 de septiembre, nueva edición del Centro Tradicionalista y Cultural El Amanecer en Dolores, provincia de Buenos Aires. El sábado 28, gran baile en el Club Sarmiento con el Grupo Renacer, Félix Pardo, Jorge Suchelli, versión cumbia y el gran cierre de Diamante 2. Domingo 29, prueba y demostración de mansedumbre de niños y caballeros, prueba de riendas clasificación para la fiesta del Talar, desfile criollo, rueda de petizos para chicos con los callejeros de Germán Nimer con final, rueda grupa y bastos con encimera, gran monta especial de Jorge Raúl Arestegui en el invicto chaparral de Maxi Goizueta en categoría bastos con encimera, animación, Cristian Méndez y Diana Díaz, floreos, Facundo Quiroga, informes a los números en pantalla, coordina Germán Nimer, organiza Amanecer de Dolores, autovía 2, kilómetro 204. Las mejores fiestas del país están en la agenda de Gineteando, si no me crees, mira. Domingo 6 de octubre, preclasificación para Jesús María 2020 en la Posta de Peralta, ruta 28, kilómetro 3, General Rodríguez, ruedas, categoría clina, grupa y bastos con encimera, la monta especial de Jorge Raúl Arestegui en el aguacero de Araña, capataz de campo, Marcelo del Carré, anima, changua meguinero, payador, Carlos Marquezini, música en vivo, baile familiar, informes al número en pantalla. El 6 de octubre, todos a la Posta de Peralta, ruta 28, ruta 28, kilómetro 3, General Rodríguez. Marcelo Zarza salió en un overo que revolea la cabeza, es la peligrosa de la marca de Busto, ay, que se fue, bueno, por acá nomás me voy a bajar, porque la cosa se puso fea, dice Marcelo, y mira el cielo como diciendo me perdí una oportunidad buena por acá, Caíto Casa, en la chancha loca de Ávila, vamos a ver por qué, el nombre de la porcina, y por qué la loca, y Caíto Casa, que la sacó apurando también, no le respetó pelo ni marca, bien sentado en el recaudo, la va acompañando, es difícil esta categoría, pero es la más elegante, ahí estamos, entra el hombre del torbillo, me está gustando demasiado, diga el torbillo, la cola como para colgar la gorra, en el otro palenque se acomoda, como lo vemos, Ezequiel Velázquez, en la indiecita de Peliza, vamos a ver Ezequiel Velázquez, la manoteó y la sacó apurando del palo, la pucha que corcovea fuerte, se plantó ahora, medio se volvió por sobre el rastro del hombre, la mirada atenta de los muchachos que están jurando, la montonó en la cruz, volvió al recaudo, es buena, es guapa, y es peleadora la Peliza. Ahora, Lucas Santuccio, de cola y de clina entera, escondió la cabeza, el pelo criollo, se puso de punta, es el torito de Peliza, qué corcoveador el petizo también, y Lucas Santuccio, que está muy de a caballo, para el basto y la encimera, y allí cumplió con su cometido, y salió ileso, y ganador, Lucas Santuccio. Ibrian Rojas, en la ranchera de Morales, salió, vamos a ver Ibrian Rojas, yo creo que es camperón, para bailar el hombre, pero no sé con la ranchera, parece que sí, se fueron al suelo, quiere levantarse juntos, no puede, y allí llegan los rapabiladores, los muchachos, le descalzan los estribos, y todo lo que se hace, cuando la cosa se pone peligrosa, el apuro es no dejarlo levantar al caballo, aplaude el público, porque puede levantarse, con el hombre enganchado, 5 y 6 de octubre, gran jineteada, en el campo Estela Maris, ruta 3, kilómetro, 75,500, Cañuelas, a beneficio, de la escuela número 8, en sábado, rueda grupa para aficionados, destreza criolla, prueba de riendas de mansos, gran bailanta, con el grupo, Larro Cola, de Cañuelas, el domingo, rueda clinas, broche de oro, con cuero tendido, gran show, de los Echemendi, montas especiales, Joaquín Lucero, en el torito, de Roberto Elizondo, Joel Domínguez, en el bienvenido, de Jorge Sarapuro, Juan y Domínguez, con el indio, de Valier, rueda bastos, con encimera, un caballo por tropillero, organiza, Vicentito Panacio, informes al número en pantalla, estaremos con el programa, jineteando. 5 y 6 de octubre, quinta fiesta de la amistad, campo de doma, Adolfo Horacio Díaz, en comandante Nicanor Otamendi, Buenos Aires, desfile, prueba de riendas, arréglese como pueda, pialadas, jineteadas, montas especiales, con los tres campeones de Jesús María, Emiliano Lali, en la zorrita de Pochi Santa Cruz, en grupa, Rafael Zafón, en el comisario de Rubén Iglesias, en clinas, Ignacio Otero, en la endiablada, de Yepe, e Irasu, en bastos, gran desafío, en categoría bastos, gran peña y baile, la actuación, de Marcelo Miraglia, auspicia municipio, de General Alvarado, coordinación general, Juan Cruz Orcades, informes al número, en pantalla. Ahora es tiempo, de ver lo que pasaba, en el campo de doma, el rincón de Mitilique, con la continuación, de la categoría, bastos con encimera. Continuamos por allí, vemos la gente de trabajo, el Indio PAM, Don Carlos Marquezini, desde el escenario, han puesto la voz, han puesto el alma, en cada espectáculo, y en cada jineteada. Jeremías Molina, se acomoda, ¿por qué? Porque le tocó el rubio arisco, de Morales, y allí está en el Palenque, acomodando todo, ¿por qué? parece que la topada es buena, le van a poner el bocado, las botas de potro, hasta la rodilla, bien presentado, el paisano, se le trepó, al rubio arisco, de Morales, y salió, con la careta, celeste y blanca, con la careta argentina, echando el cuerpo atrás, Jeremías Molina, allí lo tenemos, se plantó en el centro del campo, va martillando con las patas, el pingo, hasta que llega, el hombre del vallo, y el hombre del tordillo, para despejar, y quedarse con el jinete, Jeremías Molina. Rodrigo Benítez, el que salió en un lobuno, que escondió la cabeza, que se llama el jefe de Vázquez, ahí lo tenemos a Rodrigo Benítez, muy de a caballo, también lo echó atrás, lo embocó, volvió a sentarse en el recabo, el hombre limpitamente, buena la pelea, y Rodrigo Benítez, que cumple también, con su cometido, de los 12 segundos, establecidos, en esta categoría, que es el basto y encimera. Brian Molina, ahora, en la misteriosa, de la marca de Vázquez, lo echó al cogote, volvió el hombre, y en la vuelta, me lo pierde, le buscó la vuelta, de todos lados, la misteriosa de Vázquez, a este jinete Brian Molina, digo de todos lados, porque lo echó al cogote, porque lo sentó en las costillas, porque lo corrió para el otro lado, porque le buscó la vuelta, y así se va ganadora, la llevo a la misteriosa, que es de la marca de Vázquez. El Popo López, ahora, es el hombre que se le sienta al recabo, que se sienta en el basto y la encimera, en esta categoría, en el diablito, de Tadej, vamos a ver si sos tan diablito, dice el Popo López, corre el atador, sale del palenque, luce unos estribos overos muy grandes, Popo López, vamos a ver, allí está la topada, se defiende, se retuerce como gringo arreglando chiquero, entra, los apadiladores para quedarse con el hombre, el Popo López, en el diablito de Tadej. El otro palenque, se viste de tradición también, Martín Validari, en la sertiente de Valdorini, una valla, que lo corre, que lo echa el cogote, que lo perdió nomás, y el revolcón fue grande, pero despacito se empezó a levantar, lo vemos en cámara lenta, los movimientos de la yegua, como la rodilla arriba del recabo, como pierde el ritmo el hombre, y allí a la pasada, medio lo trompieza, y lo pisa a la pasada. Pero bueno, cosas de la guineteada, Martín Validari, y no pasó nada, y ahí estaba el aplauso del público. Boris Silva ahora, en la serpiente de Valdorini también, sale la yegua gateada, medio como mirando las nubes, escondió la cabeza ahora, se puso de punta por la costa del público, se levantan, manotean los chicos, que no se rompa el termo, que no se caiga la comida, el desparramo era grande, y ahí va Boris Silva, en la mayonesa, de Valdorini entonces. Cerrando este bloque, convocamos a Luis Aguirre, en el Timoteo de Lemembridge. Tiempo de jineteada para usted, don Luis Aguirre, allí está de patita estirada, lo esperó, lo sacó, sorprendiéndolo al pingo, Luis Aguirre, esconde la cabeza, martilla fuerte, pasa por las cámaras de jineteando, embalado, el hombre se pone de punta, ventila el rebenque, y allí están los 12 segundos. Y los jurados, Domingo Pugliese, y Orlando Geijo, me cuentan, que el tercer premio, es para Ezequiel Velázquez, en la indiecita de Peliza. El segundo premio, es para Luis Aguirre, en el Timoteo de Lemembridge. Y el primer premio, para el Popo López, en el Diablito de Tadei. Marcelo Pellejero invita, tomamos lo mejor de nuestro país, y seguimos jineteando. Hay cosas que son parte de nuestro folclore, nuestra música, nuestra gente, y por supuesto, nuestra gaseosa. Vamos Manao. Vamos Manao. Manaos, tomá lo mejor de tu país. 12 y 13 de octubre, gran jineteada, en el Hipódromo de Gualeguaychú. Segundo encuentro de jinetes y reservados, Gualeguaychú, Entre Ríos. El sábado, desfile tradicionalista, carrera de riendas, jineteadas con cuero tendido, con jinete y caballos elegidos. Al cierre, gran bailanta con el grupo Sueños, y los Teupner, lo mejor de la movida tropical. El domingo, jineteadas en categoría, clinas y bastos con encimera. Espectacular broche de oro en clinas, 10 caballos elegidos, y jinetes argentinos, uruguayos y brasileños, y la monta especial Cuatro Espuelas, del Abuelo y la Abuela. El cierre a todo ritmo, con Alma Chama Mesera, Infraganti, y los Tuka Tuka. Organizan, Micaela Baptista, y Puma Benítez. Estaremos con el programa, jineteando. Informes al número en pantalla, el 12 y 13 de octubre, todos al Hipódromo de Gualeguaychú. Y ahora sí, es momento de ver la segunda parte, desde el Museo Arenasa. Este lugar, que atesora innumerables objetos, de la historia de esta región. Mirá. Seguimos recorriendo Arenasa, este tranquilo poblado, donde todavía se mantienen intactas, las costumbres por lo nuestro. En el Museo, se resguardan del paso del tiempo, objetos que forman parte, de la historia de esta región. El museo ya va a cumplir 22 años, en diciembre, y surgió a partir de un proyecto escolar, de armar un museo, dentro de la escuela primaria, en ese momento, con cosas que ya de la escuela no utilizaba. Así que surgió la idea, de hacer un museo abierto a la comunidad. Así que empezamos, desde ese momento, ya va a ser 22 años, que estamos juntando piezas, que tienen que ver, y elementos, con la historia de la localidad de Arenasa. El pueblo tuvo un hospital, que fue donado por una familia, acá de Arenasa, la familia Lacó, inaugurado en el año 39, va a cumplir 80 años, este año, y fue un hospital, bastante, para lo que es la localidad, bastante grande, en su época, muy importante. Todo aquel que quiera pasar por Arenasa, puede acercarse al museo, si está cerrado, tratan de ubicarme, preguntan por Fabián, el del museo, acá todos me conocen, así que yo vengo, abro, y no hay ningún problema, en recibir a toda aquella persona, que quiera venir a conocer, un poco la historia de Arenasa, y su gente. Del 9 al 13 de octubre, 48ª Fiesta Nacional del Caballo Embragado, desfile criollo y conmemorativo, segunda clasificatoria de aparte campero, para Palermo 2020, arréglese como pueda, entrevero de tropillas, jineteadas, montas especiales, el tucán de todos los hermanos con Alfredo Rego, la sombrita de Mendizábal con Maxi Bazán, la tigresa del fogón de Pringles con Cato Zamacona, anima Néstor Ramello, payador Nicolás Membreani, informes al número en pantalla, auspicia Municipalidad de Bragado. Volvimos, y ya estamos en el último bloque del programa de hoy, estás viendo jineteando la creación de Cacho Ledesma, en su horario clásico, los sábados de 13 a 14 en el 9. Muchísimas gracias por el apoyo de siempre, recordá que podés comunicarte con nosotros al WhatsApp, al 11 40 70 42 44. Y hoy es el día de la primavera, y por eso seguimos desde Arenas, a partir de Lincoln, y con el relato de Marcelo Pellejero. Mirá. Un montón de gente, un montón de público allí presente, los muchachos que trabajan en la cantina, en la tercera fiesta grande del pueblo chico, toda la gente de trabajo, y ya casi, con la satisfacción del deber cumplido, de que mucha gente los visitó en la fiesta, y que el espectáculo salió de acuerdo a lo programado. Se le entregó allí al capataz de campo, Miguel de Membrí, un reconocimiento por acompañarlos. Y Carlos Rodríguez y Gastón Rosales, también le entregaron a Miguel Ángel Rodríguez, que fue jinete y tropillero, donde durante mucho tiempo, se le entregó un reconocimiento, un recuerdo, y fue algo muy emotivo, para este viejo gaucho, don Miguel Ángel Rodríguez. Y también al padrino de la fiesta. Fijate la estampa que tiene Ángel González, allí está presente el padrino de la fiesta, y Carlos Rodríguez y Gastón Rosales, junto al Indio Pampa, le hacen entrega de otro reconocimiento. Emotivos momentos de la fiesta, y Ángel González, que lo vemos, lo encontramos en muchísimos lados, siempre con su estampa campera, y este aplauso lindo, para un momento tan especial, de esta fiesta, de esta tercera fiesta, grande del pueblo chico. 12 y 13 de octubre, sexta fiesta especial del basto, en Arroyo Cabral, Córdoba, la grande del centro del país. Gran Fogón Criollo, jineteadas y pialada, broche de oro en bastos, broche de oro en grupa, con los mejores jinetes y reservados del país. Sensacionales montas especiales, Freddy Gatica en el puestero de Néstor Sosa, Emiliano Lali en la secretaria, de Juancho Polio, Ricardo Pucheta, en el resorte, de Cacho Altave. Organiza, Agrupación Gaucha, José Quinteros, informes a los números en pantalla, 12 y 13 de octubre, todos a la sexta fiesta especial del basto, en Arroyo Cabral, Córdoba. Cambiamos nuestro envase, pensando en cada uno de nuestros consumidores. En el anfitrión, anfitrión. En el barman del grupo, y en Justo, Justo Rodríguez. Nuevo termidor con tapa, cierra por todos lados. 12 y 13 de octubre, vigésimo segunda fiesta anual de las tropillas, y séptima fiesta provincial, en adhesión al aniversario de la localidad, en Darregueira, Buenos Aires, concurso de rienda para redomones, jineteada, folclore, humor y bailanta, escuadra de arte ecuestre, Pampa Mía, desfiles de carruajes antiguos, rueda de bastos con final, broche de oro en bastos, rueda especial en grupa, rueda en clinas. Animan, Marcelo Pellejero, Daniel Martín, payadores, Facundo Guiroga, Carlos Marquezini, Gran Exposición Agroindustrial, organiza, Centro Criollo, el Fogón de Darregueira, invita, Municipalidad de Puan, informes a los números en pantalla. Y ahora es tiempo de ingresar al campo de las destrezas para vivir las montas especiales desde Arenasa, partido de Lincoln. Por allí pegan la vuelta, Gastón Rosales y Carlos Rodríguez, y bueno, saludando a todo el público y agradeciendo también. Viene un cachorrito por allí, y este, ¿sabés quién es este? Mi amigo el enano Pepo. ¿Cómo le va mi amigo? Bien, se vienen las especiales. La primera de las montas especiales va a ser Gastón Rosales en el Carbón de Rapa, que por allí viene dando la vuelta de honor, también viene Martín López, que va a montar por Mariano Calderón, también Nicolás Rosales, Pablo Orozco, campeón de la fiesta del Caldén 2019, Petizos, bueno, muchas cosas para ver y para mostrarle muchas emociones y mucha gente que está presente por allí en el público, y agradezco en nombre de la organización a toda esta gente que se llegó, y por supuesto, por confiar en Gineteando, en este programa decano de estos espectáculos de Gineteada, de estos espectáculos gauchos del país. Tiempo de Gastón Rosales, coordinador del espectáculo, lo sabemos, porque lo hemos visto muy de a caballo en cualquiera de las categorías, en este caso, en la categoría grupa, Gastón Rosales va a abrir las montas especiales, con el compromiso de abrir las montas especiales en este día tan especial. Se va Gastón Rosales, como siempre, como siempre lo hemos visto, salió a lo grande, en el carbón de la marca de Rapá, Gastón Rosales, que ventila al rebenque, que lo va acompañando, que se las echó adelante a las piernas y no se las bajó más tampoco, y ahí queda en brazos de los apadrinadores, el coordinador, el organizador Gastón Rosales, que abrió de esta manera las montas especiales. Va a montar un vallo ahora, según vi, va a montar un vallo, y para la gente de la ciudad, que tenemos tanta teleaudiencia, el vallo es de color amarillo, que va el galopito, con Gastón Rosales. Domingo 13 de octubre, Gran Gineteada, eligiendo los campeones para Jesús María. En cancha cuatro esquinas, Cipolletti, Río Negro. Desde las ocho, apertura del campo, luego categoría clina, rueda grupa, a las 12.30, almuerzo. A las 13.30, bailanta con el grupo Melillén. Después, rueda bastos con encimera y las montas especiales. En bastos, Ariel Retamal, en el puesterito de Lagos, y Kevin Salgado, en el testigo de Almada. Enclinas, Enzo Lara, versus el bonito de Acosta. Animán, Sergio Herrera y Chelo Zúñiga. Payadores, Maxi Salas y Juan Curvelo. Gran cierre con los charros de Zipo. Informes a los números en pantalla. Estaremos con el programa Gineteando. Martín López va a estar haciendo una monta por Mariano Calderón y va a topar el juguete de rapá. Allí lo vemos con mucha seguridad. Martín López tiene que montar un caballo bueno y con esta monta tan difícil que es el cuero tendido. Pero está pasando un buen momento Martín, Martín López digo. Está pasando un buen momento en este deporte. Se acomoda y sin muchos preámbulos lo pide sin perder tiempo a este reservado. El juguete de la marca de rapá. Miren cómo se planta y se planta a las vueltas. Qué garrones tiene Martín López. Yo les decía que estaba pasando un muy buen momento. Fue muy buena la topada. Y no es fácil que en esta monta salgan estas gineteadas por allí corriendo al festejo también. Y a darle un abrazo a Mariano Calderón que estaba montando por él. Vuelta de honor también para Martín López de galope en un saino negro. Y le vuela la melena y sombrero hermano saludando a su público. No te pierdas la oportunidad de vivir una verdadera fiesta de campo. Mirá la agenda de Gineteando. Elegí una, disfrutala y después contanos. El 13 de octubre, gran jineteada y contrapunto en El Socorro, Pergamino, Buenos Aires. Pialada de terneros por equipo, 20 tropillas invitadas con 3 reservados por tropilla, una inclina y dos embastos, las montas especiales de Tony Arce versus el pampero de Gineteando, Mario Salazar en el quitasueños, Eduardo Ibáñez en el sinvergüenza, con la actuación estelar de Magia Blanca y a las 13, Carlos Ramón Fernández presentando su nuevo trabajo. Dirección general, Pedro Burgueño. Informes al número en pantalla. Estaremos con el programa Gineteando. Carlos Marquezini, payador de Chivilcoy, con sus coplas, acompañando a los jinetes. Seguramente llegamos al palenque, Nicolás Rosales, en la ceniza de la marca de Rapa. Y esta, ahí lo vemos a Nicolás, una faja linda, una faja pampa tiene. Esta es la categoría clina. Escondió la cabeza, la ceniza, martilla fuerte, mucha cintura, mucha vista, mucho equilibrio con el rebenque también. Y allí queda en brazos de los apadrinadores, Nicolás Rosales, en la difícil monta en la categoría clina, que salió triunfador una vez más. Nicolás Rosales, entonces. El abrazo, el abrazo con Gastón, la vuelta de honor. Y otra de las montas especiales, y se va cumpliendo con todo lo que se prometió en la tercera fiesta grande del pueblo chico, en Arenasa, partido de Lincoln. 19 y 20 de octubre, 38º aniversario de Fortín el Amanecer. Sargento Cabral, provincia de Santa Fe, desfile de centros tradicionalistas y tropillas entabladas. Destrezas criollas, gineteada, contrapunto, categoría bastos y encimera. 30 tropillas invitadas, montas especiales. Ricardo Pucheta, en el doble filo de Quinteros. Elías Vergara, en el Torito. Entrevero y suelta de tropillas entabladas. Clasificación, Jesús María y Nueva Galia 2020. Animan, Néstor Ramello, Mili Donato. Payadores, Nicolás Membriani, Tito Garcilaso. Organiza, Fortín el Amanecer. Informes al número en pantalla. Coordina, Mauro de María. Placer es muy liviana, te va a encantar. Es agua, es jugo, es natural. Oh, 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 placer. Oh, 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 placer. Sentite bien, placer. Dale placer a tu vida. Tiempo de campeones ahora. Y un campeón menor, porque no le vamos a restar importancia a Paulo Orozco, porque es el campeón de la fiesta del Caldén 2019 en categoría Petizos. Paulo Orozco entonces, allí le cayó en el lomo. Paulo Orozco visitó aquella fiesta del Caldén, espectáculo tan importante. Allí salió el campeón del Caldén y entró a martillar fuerte. Qué futuro de jinete tenemos acá, ¿no? Es para tenerlo en cuenta. Bueno, en la curva me lo perdió. Un sacudor no más y se puso de pie. Claro, el indio contento, si el indio no le duele nada. La vuelta de honor para este futuro jinete, que creo que ya es realidad, que se llama Paulo Orozco, campeón de la fiesta del Caldén 2019. La monta especial a cuatro espuelas. En Ancados, los hermanos Silva. Allí tenemos la monta de Ancados, a ver qué pasa con los hermanos Silva. Estos son regalos que se hacen en la fiesta. Tomó carrera el pingo, ahora entran los apadrinadores. Y tienen que sacar a los dos, ¿eh? Bueno, no pasó nada, ya vienen de vuelta. La monta especial de los hermanos en Ancados. 18, 19 y 20 de octubre, fiesta grande en las flores. El viernes, prueba de riendas durante todo el día. Y a las 21, gran baile en la carpa gigante. El sábado, prueba de riendas. El ganador clasifica para la final del talar. También, clasificación directa para Jesús María 2020 por Capital Federal. Enclina, grupa y bastos con encimera. A las 21, en la carpa gigante, payadores, canto surero y Carlos Ramón Fernández. El domingo, final de la prueba de riendas. Jineteadas en grupa, a las 13, tropillas entabladas. Después, montas especiales, ruedas de jineteadas en bastos con encimera, clinas invocado, cuero tendido, todo con caballo y jinetes elegidos. Espectacular broche de oro. Contactos a los números en pantalla. En muchas de las fiestas a las que asistimos, se encuentran números muy especiales. Vemos el show del Enano Pepo. El carisma tan especial que tiene nuestro amigo el Enano Pepo, para con todo el público, para con los chicos, para con la organización. Y él dice siempre, yo no soy jinete, simplemente vengo a pasar un momento agradable con ustedes. Allí se empacó el toro y entró a escarbar. El Enano Pepo es, digamos, como una mascota de las jineteadas. Y parece que hoy baila solo, porque siempre invita a alguien del público para bailar. Y le ponen algunas... ¡Ah, me parecía! Le ponen algunas cumbias medias rabiosas y allí se luce el movimiento de caderas del Enano Pepo, que lo está esperando un petizo en el Palenque. Así que no se desgaste mucho con el baile, mi amigo. El Enano Pepo, que bueno, es muy divertido y muy aplaudido por el público. Ahí estamos. Después de este abrazo, parece que se viene la monta especial. Tiene que topar el carita sucia de la marca de Cardoso. Se volvió a empacar el toro. El Enano Pepo, que nos ha acompañado varias veces en la fiesta grande de las flores para el 18, 19 y 20 de octubre, ya ha comprometido su presencia también. Se acabaron todas las monerías. Pepo, ahora basta de chistes y ahora hay que subir a caballo. El Tobiano lo está esperando. Vamos a ver qué pasa con esta monta especial. El cara sucia se llama el Tobiano. Y yo, de pasada, los invitaba. Para el 18, 19 y 20 de octubre, donde Daniel Pérez de Brancel baja para el entrevero de tropillas para seleccionar una tropilla para Jesús María. Salió Pepo en el cara sucia. No lo dejen solo y estamos en la atropellada. ¡Ay, que se puso fea! Bueno, menos mal que los muchachos son ligeros. La padrinada de a pie. Y se quedan con el hombre. Y el aplauso fuerte para Pepo. El abrazo con el Gastón Rosales. Es algo muy emotivo también. Sí, es la primera vez que llego acá, a este pueblo de Arenasa. A la fiesta del amigo que coordena Gastón Rosales, un compañero de la Genetiano. Brindando el espectáculo. Gracias a Dios. Ahí laburo. Y reencontrarme nuevamente con un grande amigo como son todos ustedes del equipo del canal. Todo esto hoy en día en las redes sociales, los medios, ¿no? Se realiza mucho esto de las montas especiales del enano. Y bueno, sí, estamos llegando cada vez más a los rincones argentinos. Y afuera también, al Paraguay, al Uruguay. Con todo esto del show del espectáculo del enano. Pepo que le gusta, a la gente le entusiasma, a la gente mayores, a los niños, a todos. Pero yo me siento orgulloso por lo que brindo el espectáculo. Y feliz. Del 30 de octubre al 3 de noviembre, 26ta edición de la Fiesta del Talar. La de Domadores y Potros. En el predio municipal, ruta 74, kilómetro 5. General Madariaga, Buenos Aires. Tropillas entabladas, jineteadas. Campeonato en 5 categorías. Jinete más parejo. La prueba de riendas más grande del país. Con más de 2.300 caballos. Encuentro entre criadores de reservados que competirán con 4 potros de su cría por el Talar de Oro. Informes al número en pantalla. Del 30 de octubre al 3 de noviembre, todos a la Fiesta del Talar. General Madariaga. Los pusimos con mi amigo a coordinar esta fiesta y la gente los cumplió. Y acá estamos con la gente terminando ya la fiesta. Está todo bien porque no se estropeó nadie, la gente muy contenta y bueno, la bailanta y todo. Yo creo que las montas especiales salieron lindas y bueno, acá estamos con mi compañero que me dio una mano también para la fiesta. Junto a Gastón que armamos esta fiesta y salió todo bárbaro. La verdad que le quiero agradecer a toda la gente que nos colaboró. Que dijimos hacer una fiesta y enseguida se prendieron, familiares, amigos. Y bueno, dentro de todo nos salió linda. Así que déjame agradecerle a toda la gente que nos dio una mano. Triste noticia que enlutó los escenarios de jineteada del país. Se nos fue el médico gaucho. Médico gaucho, argentino, patriota, tradicionalista. Aquel que siempre estuvo, aportó mucho a los festivales, defendiendo a los jinetes. Estuvo siempre y cuando había un estropeado a disposición. Un ángel de los jinetes en el cielo. Así lo imagino. Así lo van a recordar todos los espectáculos del país. Lo vamos a extrañar mucho, querido doctor Olivero. Jineteando, creación de Cacho Ledesma, quiere llegar con este aplauso hasta el cielo. Porque siempre lo vamos a recordar. Porque usted, querido doctor Olivero, va a ser un duende que va a andar siempre en los campos de jineteada. Hasta aquí llegamos con el programa de hoy. Si te quedaste con ganas de ver más, podés ingresar a nuestro canal de YouTube Jineteando TV para poder volver a ver este y todos los programas anteriores. Nosotros desde aquí te decimos que nos volvemos a encontrar el próximo sábado a las 13 por el 9 y si no, donde haya un buen mate, un rico asado y un buen campo de jineteadas. Chau, hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!